Una parte importante de la desdolarización de la deuda uruguaya es la realización de operaciones en moneda nacional. ¿Qué es lo que está haciendo hoy el país? Operaciones en moneda nacional. Y lo que es más, operaciones en moneda nacional nominal, como la que está indicada en la parte izquierda de esta gráfica. Llegando a una tasa de interés en pesos nominales de 8.8% en la medición de julio. Hoy está por debajo de eso. ¿Esto qué quiere decir? Que el país está, según esta gráfica, emitiendo deuda en moneda nacional nominal a una tasa real de interés de 3.5%. Bueno, les quiero decir que ayer hicimos una colocación con una tasa real de interés en unidades indexadas de 3.04% de interés. A un plazo de 8 años. Créanme que hay pocos países en el mundo, y prácticamente ninguno entre los emergentes que pueda realizar una colocación de deuda con estas características en este momento. Lo que estamos apreciando en el caso de Uruguay revela un grado de confianza y de solidez financiera muy importante.